a la materia de y Muy bien ! ¡Ahíyá ! Síquo ! ¿Tú estás preparada ? ¿Y ya el mismo aquello ? ¿Tú vas a tener más carros ? ¿Estás ahí la verdad ? ¿Y te vas a tener más carros ? ¡No tienes más carros que te gustaron ! ¡No tienes más carros! ¿Dónde está el 고�ero ? ¿Nos vemos el 고�ero ! ¿Tú vas a tener más carros ? ¡Ahíyá ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.